Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales. Aquí estamos, desde el canal OZ Producciones, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo, acompañándoles en la entrevista a Alex Revambaramba, músico nuestro colombiano que triunfa en el exterior con su maravillosa orquesta, gran compositor, músico latinoamericano. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube OZ Producciones y darle la alerta de la campanita para futuras novedades. Estamos en alianza con el canal OZ Producciones. Descargue la aplicación desde la Play Store a su teléfono Android y disfrute de la maravillosa programación las 24 horas del día. Continuamos en la entrevista a Alex Revambaramba. ¿Sus presentaciones son ahí mismo, en España, o ha tenido oportunidad de darse un buen recorrido por Europa? No, yo he enfocado mi trabajo aquí en España, en Valladolid y en Madrid, es donde he tratado de enfocarlo más. Más adelante hay algunos ofrecimientos para estar en Barcelona y pues así en algunos sitios en Valencia que pues que están ahí como pendientes de llevar la orquesta en vivo allá. Y nada, yo sí he enfocado mi trabajo principalmente en Madrid, que he estado en algunos salones, en algunas discotecas latinas de salsa y compartiendo pues con algunos músicos de aquí que pues son excelentes, aquí hay músicos de todo el mundo, venezolanos, cubanos, colombianos. Realmente el nivel aquí es excelente, hay músicos muy buenos, muy buenos. Y he tenido la fortuna, yo creo que pues también es algo como de lo bonito de estar acá, es compartir y aprender, porque yo creo que pues estamos en un constante aprendizaje de todo en la vida, de hacer música también, de ejecutar un instrumento también y cualquiera de los compañeros que está con, que comparte escenario con uno como músico o como miembro de la orquesta, le puede aportar a uno muchas cosas. Entonces todo el trabajo lo he enfocado aquí en Madrid y pues bueno, feliz de verdad de compartir con con tan excelentes músicos que he encontrado acá. ¿Con qué colegas ha estado en tarima compartiendo y qué experiencias se han comentado entre ustedes? Bueno, pues yo aquí trabajo pues bueno, ya afortunadamente desde que llegué pues tengo la la fortuna porque no es fácil de pues de contar como con una nómina de músicos pues ya estable, ¿no? Hay un chico cubano que es cantante, pues de hecho con él es como con el que más mantengo pues como una relación con el que más hablo y más con todo lo que está pasando en Cuba también, ¿no? Con todo lo que ha venido pasando en Cuba, con el estallido social en Colombia, entonces pues como que tenemos ahí tema para rato cuando nos encontramos, cuando hacemos música. Músicos colombianos también, hay un chico trombonista que es caleño, que es muy bueno también, con él también pues compartimos mucho pues de las experiencias musicales allá en Colombia, de la falta que nos hace hacer música en Colombia, porque realmente yo extraño mucho estar allí, ¿no? O sea, con todo y que aquí pues hayan condiciones pues más favorables, realmente yo extraño mucho mi país, extraño mucho mis colegas músicos, los muchachos que trabajaban conmigo allí en Colombia, toda la movida salsera en Bogotá, toda la movida salsera colombiana, realmente eso hace mucha falta, hace mucha falta estar allí en Colombia también haciendo música. Claro que sí, hablando usted de Colombia, ¿qué extraña de nuestra Colombia? ¿Qué le llena de nostalgia? Aparte pues de la familia, naturalmente. Pues bueno, sí, yo creo que principalmente pues mi familia, mis padres, ¿no? Mis hermanos, pero la comida, la comida, la comida la extraño bastante, bastante, porque pues bueno, no todo de lo que se comía ya se consiguió acá, entonces la comida se extraña mucho. Yo creo que lo que es la familia, la comida y la música que hacía allí, los compañeros que, que con los que hacía música allí, yo creo que es lo que más extraño de Colombia. Increíble, maravilloso, maravillosa la anécdota que nos cuenta. Y bueno, sé que algún día lo tendremos por aquí, debe ser, debe estar entre uno de sus sueños. Tuvo la oportunidad de estar en la isla de Cuba, alineándose un poquito más, estudiando música. Cuéntenos de esta experiencia y con quién lo hizo. Sí, Antonio, estuve un tiempo allí, pues mientras estuve, adelantaba pues mis estudios en la Academia Superior de Artes, pues tuve como la fortuna de viajar a Cuba. Estuve allí un buen tiempo, estuve un año en Santiago. Estudiando un poco de percusión folclórica, pues con un maestro del Instituto de la Superior de las Artes de allí de Santiago, que se llama Ramón Márquez, un percusionista pues reconocido allí entre los músicos académicos de Santiago de Cuba. Y pues muy conocedor de la percusión folclórica cubana, de todo este rollo de los batas y todo este rollo, pues como que me parecía muy interesante, que quise como aprender y que quise explorar porque pues me parecía, me parece y lo corroboré que pues que todo el mundo salsero, pues como que partió de allí, ¿no? De la música folclórica cubana, del son, y tuve el privilegio pues de sentirlo desde las raíces, de aprenderlo desde lo más, desde lo más inicial, desde lo más profundo, lo que es la salsa, desde donde partió la salsa. Y pues bueno, yo creo que todo esto también como que el hecho de estar allí y adquirir el conocimiento que adquirí allí en ese poco tiempo, porque pues bueno, es mucho, es muy extenso el mundo de la percusión en Cuba. Pero pues lo poco que aprendí lo apliqué a mi manera de hacer la música y creo que tiene mucho que ver en el sonido que 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 desarrollé como con mi propuesta musical y haber estado en Cuba, pues fue una experiencia muy bonita por eso, por por todo lo que aprendí y todo lo que apliqué de lo que aprendí allí a mi sonido, a mi sonido como 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 el de mi proyecto musical. Claro, claro. ¿Qué se trajo de Cuba? ¿Qué conserva, digamos, que lo haya traído para Colombia y que esté aquí en nuestra en nuestro país? Bueno, de Cuba traje unos tambores bata. Sí, sí, sí. Llevé unos tambores bata de allá de Santiago que los fabricaba un señor allá amigo del maestro Ramón y los llevé para Colombia. Están en Colombia, no los tengo acá. Y yo creo que eso y pues muchos amigos, muchos amigos que hice en Cuba y mucho conocimiento. Eso fue lo que 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 llevé de de Cuba para Colombia. Excelente. Es Alex R. Bambaramba que está con nosotros aquí en la Superior Estéreo entregándonos un poco de el movimiento salsero, ya que él lo ha escudriñado bastante aquí en Bogotá. Pues ya nos contaba que participó en diferentes agrupaciones. Estuvo también en Cuba empapándose un poquito de los orígenes de nuestra música latinoamericana y la admiración por los cubanos, los puertorriqueños que han hecho muy buena música y que gracias a ellos pues la conservamos todavía. Y que pues pensamos que la salsa jamás jamás, jamás va a morir porque es el movimiento que siempre se necesita en cualquier momento donde no hay salsa, no hay rumba. Sí o no? Exactamente. Sin salsa no hay fiesta. Así es. Encuentre toda la música de Alex R. Bambaramba aquí en la plataforma YouTube. Ya regresamos con un capítulo más en la entrevista a este gran músico colombiano. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube OZ Producciones y descargar la aplicación desde la Play Store de la emisora en Internet, la Superior Estéreo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.